Allí el pobre no come eso allá, a menos que vayas para la playa y lo pesques. Papi, papi. Para los hogares y extranjeros. Entonces después que están amarrados, limpiarlos no es nada. ¿Qué? Y a la playa vamos a mojarse la cola. Oye, el trabajo mío, el trabajo mío desde yo. Los pelos, sacarle toda la tripa y toda la vaina. El trabajo más grande lo hago yo. No, 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 no. ¿Qué? Díganle, díganle, díganle. No, 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 no. El trabajo más grande lo hago yo. Limpiarlos, mamá. ¿Qué? Díganle, díganle. No, 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 no. ¿Qué pasa? A la compañía anda sola. ¿Qué? 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 ¿Cómo es? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ay, también. Yo dije que me he tratado, pero cuando vino me agarró la oreja. Yo lo voy a estar ahí, yo lo voy a ir para mí. Bueno, oye. Bueno, portano. Año, oye. Feliz. La última vez que yo fui a pegar con él, cuando tiré, el gancho vino para atrás y me agarró la oreja y yo dije, ah, eso no es para mí. Frástico, ¿qué? No, me volvido. Estaba ahí olhando. ¿C STEMI mijo la oreja? Adiós, soy soy de la cara, conyos. Ay, tal. Ar야 councilor. Oye, se me jalan y yo vivo. Sí. Yo le estaba haciendo así cuando yo digo, ¡Fue == ¡Suscríbete!